¡Punche gorda! ¡Creo que ya la regamos! ¡Venga y pase usted! ¡Disfrute de nuestro espectáculo totalmente insólito! ¡Sea usted testigo de cómo nuestros contorsionistas se hacen totalmente bolas cuando hablan de que no permitirán actos anticipados de campaña y por otro lado fijan topes de gastos de campaña! ¡Pase usted y vea cómo nuestros ilusionistas son capaces de hacer malabares con tan solo la ridícula cantidad de 34 millones de pesos! ¡Disfrute usted de nuestros equilibristas y nuestros trapecistas como se trasladan de un partido a otro! Y por si fuera poco, ríase a carcajadas con nuestros payasos y vea cómo una y otra vez se mofan de la ley electoral ¡Ah caray! ¡Ejo yo siempre lo critiqué!